Buen día Raúl, socio fundador de WIDEM Así es, buen día Me gustaría que empezamos esta charla, que me cuentes un poquito qué es WIDEM y a qué se dedica Bueno, WIDEM es una empresa que ayuda a las industrias a la competitividad digitalizando la producción nosotros tenemos una plataforma de control de producción que a su vez integra las áreas de soporte y lo que hace es generar que haya menos desperdicio menos paradas, tiempos de parada y a su vez mejorar la productividad Bien, ¿cuándo nace WIDEM y qué fue lo que te llevó a iniciar en este proyecto? Nace a fines de 2016 una empresa que se radicó en Córdoba el plan manager de esa empresa tenía la intención de desarrollar un sistema que fuera acorde con la tecnología que estaban implementando en Córdoba y había intentado hacerlo en distintos lugares y no había podido conseguirlo cuando me planteé una idea, la verdad es que a mí me pareció medio ilógico que en el 2016 las plantas todavía no estén digitalizadas pero ciertamente que después empezamos a descubrir que había una necesidad y comenzamos a trabajar sobre eso nosotros veníamos de crear data center, de armar data center con HP y después fuimos migrando hacia lo que era desarrollo de industria 4.0 y al día de hoy es lo único que hacemos exclusivamente trabajamos con desarrollos de industria 4.0 Bien, ¿hoy dónde tienen presencia? Bueno, hoy estamos en Argentina, en toda Argentina estamos en Chile en marzo entramos en México y posiblemente antes de marzo en Brasil Bueno, tienen un proyecto bastante interesante de acá en adelante Sí, sí, nuestro futuro, nuestro foco está enfocado en seguir creciendo en Argentina pero también hay un mercado, sobre todo en lo que es América tenemos muchos avances en Perú también en Colombia por lo cual este año va a estar enfocado sobre todo en ese proceso y a su vez, por supuesto, solidificar nosotros acá en Argentina tenemos más de 60 industrias que están trabajando con WIDEM de distintos rubros hoy en una punta podemos tener una fundición de hierro y en la otra el laboratorio que hace medicamentos medicamentos muy conocidos, no digo de marca dentro de ese intermedio tenemos industria de plástico del papel, metalmecánica, metalúrgicas todas trabajando con el mismo sistema como CORT y a su vez, hay algunas empresas que requieren desarrollos particulares para customizar para sus procesos entonces también tenemos un área de desarrollo específica para esas customizaciones bueno Raúl, me gustaría que hagamos un balance del 2023 de WIDEM y qué proyectos tienen para el año que viene bueno, el balance del 2023 la verdad que a pesar del contexto para nosotros fue muy bueno nosotros crecimos no solo en cantidad de industrias sino también en proyectos la verdad que ha sido un muy buen año estamos cerrando un balance de un muy buen año y 2024 estamos también con mucha ilusión porque estamos también avanzando sobre mercados internacionales así que nuestro foco va a estar muy puesto en mercados internacionales por supuesto sin dejar de atender el mercado local pero ya tenemos algunos proyectos en los cuales nos están requiriendo tanto de México como de Brasil y de Perú, de Colombia así que este año va a ser enfocado más que nada en esa parte de exportación bien, ¿cuál es el diferencial de WIDEM? y ¿por qué las empresas tendrán que elegir trabajar con ustedes? bueno WIDEM es una herramienta en principio que ya tiene varios años está solidificada en la industria y además es muy flexible nosotros como te decía tenemos diferentes rubros en los cuales la misma herramienta funciona flexible para cualquier rubro y tenemos también una visión de desarrollo de los próximos dos años en los cuales tenemos planteados distintas etapas de desarrollo para logística, para mantenimiento, para calidad pero por sobre todo porque nuestro único core de negocio es industria desde el director comercial hasta los desarrolladores todos conocen de industria entonces no requerimos que nos expliquen qué es lo que necesita hacer la industria sino que ya nosotros entendemos cuál es el proceso que tienen hoy tenemos de todos los verticales industriales y todos estamos empapados en el tema entonces creo que más allá de la herramienta en sí que la herramienta ya está firme, sólida y que permite mejorar la competitividad todo ese know-how que nosotros tenemos también nos ayuda a que podamos prever lo que se viene para el futuro y a entender la necesidad del cliente bien si bien me dijiste que el 2023 fue un buen año 2022 también lo fue y 2021 ¿cuáles son las principales dificultades o desafíos que enfrenta el sector de la economía del conocimiento hoy? bueno el sector de la economía del conocimiento ha estado muy bien apuntalado por diferentes actores tanto en la parte gubernamental como en los clúster yo creo que enfrenta algunos desafíos para los próximos cinco años que son especializarse hoy la economía del conocimiento es un producto y un proceso de nicho muy cuidado donde parece que está en un segmento distinto dentro de cinco años no va a ser así porque va a haber muchos desarrolladores muchos proyectos ya realizados entonces cada empresa se tiene que especializar en algún punto en particular me parece que así es el lugar están yendo la mayoría y por otro lado creo que lo importante también sería articular universidades por el sector privado yo he visto en algunas experiencias fuera del país esas articulaciones como funcionan y la verdad que dan muy buenos resultados y en muy poco tiempo bien o sea que en los próximos meses vamos a tener noticias de Weedham internacionales sí en los próximos meses con seguridad México ya está ya está aprobado así que esa va a ser una de las de las primeras etapas y seguramente Perú y Colombia y Brasil antes de muchas de las perfecto muchísimas gracias gracias gracias